Podcast La Cien Hola amigos, ¿cómo están? Cada vez hace más calor en nuestro país y además, para muchos, esto significa que se vienen las vacaciones de verano. Pensando en estas realidades que viven muchos, en el día de hoy les comparto una serie de ejercicios que se pueden realizar tanto al aire libre como en nuestra casa y lo mejor, en espacios reducidos. Yo soy Pedro Lavataglia y esto es Sentirse Bien. Sentirse Bien Sabemos a ciencia cierta que el deporte es un excelente aliado para mantenernos sanos física y mentalmente durante todo el año. Que haga frío, que llueva, el mucho calor, no tienen que ser un impedimento para ejercitarse. Por eso, en épocas donde muchos piensan en las vacaciones y descansar de lo duro que fue el cierre del año, estuve pensando en qué tipo de ejercicios podemos realizar en cualquier lugar donde nos encontremos. Y es más, también que se puedan realizar tanto al aire libre como dentro de una casa o departamento. Y es que, el realizar ejercicio no es solo beneficioso para el cuerpo, sino que también sirve muchísimo para el temperamento, ansiedad, despejarnos, entre otras miles de cosas. Por eso, no hay que frenar, tenemos que seguir esforzándonos al menos un poco más. En esta oportunidad, te comparto 6 ejercicios muy variados para que los puedas hacer en cualquier lugar sin necesidad de mucho espacio ni materiales. 1. Estocada cruzada. Comenzando de pie, dar un paso por detrás y flexionar ambas rodillas. Los brazos acompañan el movimiento de manera muy rítmica llegando a tocar el suelo. Este es un trabajo muy completo de piernas y glúteos. 2. Estocada corta. Al igual que la anterior, comenzamos de pie y un paso corto hacia atrás y flexionamos ambas rodillas, acercando la rodilla de la pierna de atrás al talón de la pierna de adelante. Es muy importante estar concentrado con el abdomen firme y estable antes de hacer el movimiento. Con este ejercicio, trabajamos los cuádriceps e isquiotibiales y fortalecemos las piernas en general. 3. Sentadillas de dos tiempos. Tenemos que realizar una sentadilla y al ir subiendo, dar un pequeño salto y juntar los pies en la línea media del cuerpo. Esto es solo para marcar un tiempo. Luego, hay que separar los pies al ancho de la cadera y nuevamente bajar en sentadilla. 4. Plancha mantenida con saltos a los lados. Debemos de armar una plancha con apoyo en las manos. Tienen que quedar apoyadas en el suelo, justo al ancho y altura de los hombros, brazos extendidos y firmes. Luego, tenemos que levantar todo el cuerpo y proyectar los talones hacia atrás y sentir cómo se activan todos los músculos de la zona media, abdominales y espalda. Una vez que tengamos la posición plancha bien armada, vamos a dar con ambos pies un pequeño salto hacia afuera y luego hacia adentro. Repetir. Eso sí, hay que estar especialmente atentos a que la zona de la cadera esté bien firme. 5. Abdominales cruzados. Nos ponemos de espalda en el suelo, manos detrás de la nuca con los codos bien abiertos, levantamos ambos pies e ir haciendo un movimiento tipo bicicleta. Hay que proyectar codo derecho a la rodilla izquierda y luego codo izquierdo a la rodilla derecha. Realizando este ejercicio, conseguimos un trabajo abdominal muy completo. Es muy importante que se preocupen de localizar la fuerza en los abdominales para poder controlar la curvatura de la zona lumbar y evitar cualquier tipo de dolor de dicha zona. 6. Flexión de piernas. Nuevamente de espalda en el suelo, ponemos las manos detrás de la nuca y los pies estirados y apoyados en el suelo. Llevamos las rodillas hacia el pecho y al mismo tiempo activamos el tronco tratando de levantar un poco los hombros, aún con las manos detrás de la cabeza. Luego estirar las piernas al mismo tiempo que muy controladamente bajamos la cabeza hacia el suelo. Ahora bien, ya sabemos qué tipos de ejercicios podemos hacer en espacios reducidos, pero la pregunta que se hacen muchos es ¿Cuál sería la rutina ideal? Acá te voy a dejar varios ejemplos de rutinas que podés hacer día a día. 1. Realizar 20 repeticiones de cada uno de los ejercicios y luego repetir la serie completa 3 o 4 veces. 2. Agregar los 6 ejercicios con tiempo o repeticiones al comienzo de tu entrenamiento. 3. Con estos 6 ejercicios podés armar varias secuencias diferentes de entrenamientos de intervalos de alta intensidad. Elegí 4 de estos. Hacer repeticiones del primer ejercicio por 20 segundos y descansar 10. Seguí con el siguiente trabajando 20 segundos y descansando 10, así con el tercero y el cuarto. Al terminar la serie, inmediatamente vas por una segunda tanda. 4. En tu entrenamiento diario vas a sumar algunos de los ejercicios que te hayan gustado e inmediatamente sentirás que cambió toda la rutina. Eso sí, como repetimos siempre en Sentirse Bien, no te olvides de ir al médico y realizar un chequeo completo para saber que estás saludable y podés hacer estos ejercicios sin posibilidad de sufrir algún riesgo. Hasta aquí este Sentirse Bien. Yo soy Pedro Lavataglia y nos escuchamos la próxima. Muchas gracias a todos.